¿Qué pasa con el estado de Coahuila? Y tenemos en el estado de Veracruz 303 indagatorias, eso también hay que decirlo, provienen básicamente del proceso electoral del año 2016 y están vinculadas con este fenómeno del turismo electoral. En el estado de México tenemos hasta este momento 117 carpetas de investigación y 10 averiguaciones previas, las 117 carpetas de investigación con temas de turismo electoral, temas de compra de voto, condicionamiento a programas sociales y peculado electoral. Nosotros estamos desarrollando la investigación, el día de ayer en el estado de México tuvimos un encuentro con los consejeros, consejeras del instituto electoral, con el fiscal general del estado, los representantes de los partidos políticos acreditados entre el propio instituto fiscal electoral del estado de México. Y establecimos la línea de acción que incluyó que ya estamos en presencia física de los ministerios públicos federales especializados de la CEPADE recibiendo las denuncias y sobre todo diligenciando, es decir, integrando las carpetas de investigación para efectos de determinar lo que conforme a derecho corresponda. Yo quisiera ser claro en esto desde la óptica que lo estamos trabajando. La entrega de los programas sociales per se no es un delito, es decir, entregar un programa social en un país con 60 millones de pobres no es una conducta que la ley acredite como delito. Sin embargo, la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales, la suspensión o amenaza con suspender programas sociales e incluso la alteración a sus políticas de operación, por ejemplo, el tema de cambiar los padrones de beneficiarios, sí pueden ser conductas constitutivas de delito y es a lo que nosotros nos abocamos a investigar. A tratar de evitar la, usar la pobreza como un arma electoral. Es correcto, es correcto porque a nadie le conviene en un estado democrático que el derecho al ejercicio del sufragio, que es uno de los únicos momentos en la vida del ser humano en que todos somos iguales, en virtud de que el voto vale lo mismo para cualquier persona en cualquier circunstancia en la que se encuentre, se ha alterado en virtud de una mercantilización del voto por un programa social, una despensa o el pago de una contraprestación económica. La ley general en materia de delitos electorales establece una sanción para los servidores públicos de dos a nueve años de prisión por especulado electoral o el condicionamiento de programas sociales y a los dirigentes partidistas de dos a seis años de prisión. Cabe señalar que también cualquier persona puede cometer este tipo de conductas delictivas, aunque no sea servidor público y aunque la sanción establecida por la ley es de seis a tres años de prisión. Bueno, volvemos al mismo tema. El tema central es que los delitos electorales no son graves. Sin embargo, cabe señalar que la ley general en materia de delitos electorales, y es lo que nosotros vamos a estar impulsando en el caso de Suchate, establece la posibilidad de que los servidores públicos tengan una inhabilitación en el ejercicio de sus cargos y tengan la suspensión de sus derechos políticos electorales. Por lo menos, ¿no? Es muy importante para mandar ese mensaje de que no se pueden tolerar las conductas en contra de las disposiciones normativas.